Dios Oposición social Dejé Si lo sé Y al contemplar Todo lo que dije Y de donde El Señor Me rescató Y aunque mucho Tal vez De uno atrás Puedo decir De corazón No existe Mayor Que ser Hijo de Dios No es lo mismo para Lear A servir al Señor No me diga No me diga Jamás La vida No me diga 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 Pero no me diga No me diga No me diga Acá puedo decir, mejor sol, no existe mayor, y ser hijo de Dios, tanto incomparable hay, al servir al Señor, no me arrepentiré jamás. La vida eternamente es novedad, es mejor que lo que el mundo fuera, no existe mayor o no, y ser hijo de Dios, yo soy incomparable hay, al servir al Señor, no me arrepentiré jamás. La vida eternamente es novedad, es mejor que lo que el mundo puede dar. Es mejor que lo que el mundo puede dar. Es mejor que lo que el mundo puede dar.